Hola a todos Hoy les voy a mostrar señales y sistemas de Alan OpenHand El libro y su solucionario Los voy a subir a un link O mejor dicho ya están en un link que he subido Y pues la idea es mostrárselos, enseñárselos Ya que el solucionario en especial es el más complicado de encontrar Si esté completo, por lo general aparece solamente hasta el capítulo 4 Se lo voy a mostrar aquí como se ve el solucionario Como podemos ver está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 Y listo, eso era lo que les quería mostrar con respecto a estos dos libros Les estaré dejando este link, el link de descarga en la descripción del video Como pueden ver está en mega Y no es tan pesado Bueno, dependiendo del internet que tengan Espero que lo disfruten